¿Para qué volver si ya no te quiero? Eres mala, mala mujer Me dejaste, ay, llorando ¿Y ahora quieres volver? ¿Para qué volver si ya no te quiero? Si te fuiste y te olvidaste de mí Me dejaste, ay, llorando ¿Y ahora quieres volver? ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo a un pasado que solo un tormento fue? ¿Volver? ¿Volver para qué? Fue una llamarada la que viví contigo No quiero volver, eso sería un castigo ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Volver con la frente, maldita? ¡Vamos, tenero con la falta! Jefferson Mina Ingrata ¡Qué mala eres! ¡Vaya! ¡Dale, Julián! ¡Rompe el cuero! ¡Vaya! 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 Será imposible, después de tanto sufrimiento Jugaste con mis sentimientos Y ahora tú dices que quieres volver No te llenes de esperanza Puedes venir con tus andanzas Porque yo un nuevo camino te aseguro encontraré ¿Para qué? ¿Volver? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso ya no puede ser Si ya me olvide de tu querer Anda, sigue tu camino Vaya Dios que te vaya bien Busca a alguien que te quiera Y entienda tu proceder Y algún día te des cuenta ¿Para qué? Que fuiste conmigo mujer Y no vuelvas a buscarme Que yo en el teatrino estaré Con el vaso Como charla ¡Vaya! Al таким Al tángamos Que met breaking El crimen Del crimen Y nos viajó